hola chicos qué tal cómo están bienvenido a Rincón de Fran bueno amigos en esta oportunidad vamos a traer un review y revisión de este teléfono de la marca AIPRO modelo K1 yo ya hice un review de un modelo AIPRO también pero el K2 que tiene whatsapp y tiene facebook tiene youtube y eso está en mi canal y bueno entonces vamos a comenzar con este review de este teléfono como dice aquí las indicaciones el modelo es K1 la pantalla de 1.8 pulgadas 3g tiene audio jack de 3.5 milímetros tiene linterna mp3 mp4 cámara y grabador de vídeo y tiene una ranura para memoria expandible de hasta 16 gigas pero yo le compré una memoria de 32 y si la acepto sin ningún problema no sé si de más capacidad lo puede aceptar pero habría que probar yo tengo esa de 32 y se la puse y y la leyó es dual sim y es 3g lo bueno de este teléfono es que él acepta los chips nuevos 4g pero no lee 4g sino levanta 3g así que bueno dicho esto vamos a darle una línea vamos a revisar que lo que tiene la caja lo que tiene es el cargador tipo micro usb aquí lo pueden ver y una guía rápida del teléfono ahí está el modelo K1 la guía rápida aquí pueden ver vamos a guardar esto y le damos paso al teléfono aquí aquí está el teléfono importante el teléfono está liberado y lee perfectamente digital y movistar aquí están viendo levanta 3g y estos son chips 4g como pueden ver aquí está la cámara el audio jack el micrófono el puerto usb para cargar altavoz y listo amigos entonces vamos a a lo importante que tiene conexión internet vamos a conectarnos aquí internet vamos a borrar esto atrás aquí yo tengo mi facebook lo agregue como marcador vamos a conectar ahí se conectando vamos a esperar acuérdense que es de una conexión 3g y bueno es algo lento pero lo importante es que tiene internet y claro como pueden ver aquí hay una pantalla pequeña pero si agarra facebook vamos a darle zoom ahí está perfiles amigos puedo agregar una foto aquí aquí pueden ver las fotos cargó todo cargó muy bien rapidito no es rápido pero por lo menos imagínense este teléfono tiene un solo núcleo entonces bueno no se le puede pedir mucho vamos a darle atrás vamos a salir vamos a buscar a ver a ver va cines unidos unidos vamos a ver la página de cines unidos ok ok dice conectando y abrió todo perfecto todo pequeño pero bueno que se le puede pedir a un teléfono con una pantalla de 1.8 pulgadas no se le puede pedir mucho así que aquí pueden ver las películas en caracas para acá hay dependiendo en el estado donde estés y aquí me abrió perfecto claro todo aquí se ve revuelto porque es una pantalla pequeña pero lo importante es que agarre internet bueno amigos entonces ya saben que es dual sim y lee perfectamente las líneas 4g pero levanta como dice ahí 3g ajá la cámara el multimedia la cámara vamos a tomar una foto aquí un poquito más lejos vamos guardar opción visualizador no tiene zoom así que no podemos darle zoom vamos a darle atrás atrás opción modo que es para grabar vamos a grabar para grabar de este teléfono no pueden esperar una buena calidad porque acuérdese que la resolución es 240 x 320 y todo se va a ver pequeñito vamos a reproducirlo detener el volumen listo entonces vamos aquí a buscar música tiene un reproducto de música sencillo mejor que tiene bluetooth y le puedes conectar tus audífonos inalámbricos aquí ahorita no los tengo pero aquí en bluetooth le doy a conectar y me salen los dispositivos pareados que son aquí el bluetooth y este bueno otro teléfono que tenía conectado por bluetooth también pero estos son los inalámbricos lo que hago es activando y listo cuando tengo los audífonos encendidos me dice que está conectado y puedo reproducir mi música normal por los auriculares bluetooth me dice no se puede encontrar dispositivo porque no está activado pero si tiene para para poner a para producir música por auriculares bluetooth y bueno amigos este es un teléfono sencillo tiene internet lo bueno es que lee las líneas 4G también de móvil móvil no tiene 4G pero si lee móvil es un teléfono liberado este teléfono y te lo pueden conseguir en 25 a 30 dólares dependiendo de donde lo compren puede ser y en toda Caracas lo pueden conseguir así que si no tienes si no tienes mucha si no quieres gastar en un teléfono caro algo sencillo enviar mensajes y estar conectado por internet y este teléfono vale la pena bueno amigos entonces esto fue todo espero que les haya gustado el video cualquier cosa cualquier pregunta en la caja de comentarios y recuerda suscribirte para que iré subiendo pronto más videos bueno amigos un abrazo se cuidan mucho y estamos en contacto vale chao chao con chao a chao hoo a chao Gracias.